Bueno, en la continuidad de Sin Mordaza queremos hoy presentar a alguien que este día martes 31 de julio va a hacer su presentación de un libro que va a generar sobre todo, a ver, me gustaría que genere polémica porque queremos saber la magnitud de lo que significó el Brider López en la construcción de esta Argentina y por eso le doy la bienvenida a Don Cachi Martínez para los amigos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto charlar contigo y la audiencia del canal. Sí, Oscar, bueno, a ver, escribiste un libro, lo vas a presentar públicamente aquí en Santa Fe, contame de qué se trata, porque hablar del Brider López, digamos, se cumplieron 200 años en su primera gestión con el Frente de la Provincia, pero yo creo que por ahí no tenemos conciencia de lo que significó López en todo lo que fue la construcción de esta República Argentina, ¿no? Sí, claro. Bueno, López es la figura histórica de la provincia de Santa Fe más importante, es un héroe, y su vida realmente es para que lo tomen y firmen una película, porque es una vida de matices interesantísimos. Libró mil batallas, fue el constructor del federalismo, el patriarca de la federación, se le dice fundamentalmente porque a partir de sus victorias militares, él logra los tratados que son los pactos persistentes que permiten que nosotros tengamos una constitución federal. Cuando nosotros sabemos que en Santa Fe se dictó la constitución, es porque López había dejado los cimientos para que haya un país federal. Un hombre que incluso tiene cuestiones personales y hasta escapes que son casi cinematográficos, ¿no? Yo suelo contar que, bueno, López era hijo natural, llevaba el nombre de la madre. En realidad la madre era viuda y se había reunido con el padre, pero en aquella época se lo consideraba huacho y no se lo podía reconocer. Entonces fue con el nombre de la madre, Incripto, y de alguna manera se mimetiza con la provincia, porque la provincia también era una provincia no reconocida por el poder central. Entonces, la verdad que nosotros lo que hemos tratado de hacer es un homenaje, pero un homenaje con algún grado de complicidad con el debate que los santafesinos debemos darnos, en un contexto donde actualmente el federalismo está en riesgo. Ahora, yo me pregunto, contame un poquito qué vamos a ver en este libro, de qué se trata, cuál va a ser el perfil, a dónde vamos con este libro. El objetivo del libro es esencialmente que sirva para que nuestros alumnos y muchos de los docentes conozcan de manera sencilla la vida. Tipo manual. Un tipo manual, sí, la vida de López. Porque la verdad que mucha gente que nos escucha al brigadier lo conoce más, por la cancha de Colón, o la radio, o tal vez la autopista. Porque alguna vez se lo menciona como el gran caudillo de santafesinos. Y efectivamente ha sido el arquitecto del federalismo argentino. Si no fuera por López, nosotros hubiéramos tenido una constitución, después de la independencia, que establecía la monarquía. Bueno, ¿cómo funciona el libro? Un primer capítulo sobre los aspectos personales. Un segundo capítulo contándole al lector cómo se llega de 1810, cuando, digamos, todo el virreinato estaba contento por la revolución de 1810, a esta disputa con Buenos Aires, que se produce a partir de un Buenos Aires que cree que lo único que tiene que hacer es reemplazar al rey. Nada más. Y que quiere imponerle a las provincias del interior los gobernantes. De hecho, en la provincia de Santa Fe, el primer gobernador que designa... Buenos Aires es un español. Cuando los santafesinos querían designar a Candioti otra gran figura de la historia santafesina, que se llamó el príncipe de los gauchos. Después hacemos referencia a las batallas, batallas contra, digamos, las intervenciones de Buenos Aires, batallas que fueron fundamento de los pactos, y también batallas memorables, como la del Mío Mío o de Puente Márquez, donde la verdad que no tendría nada que envidiarle una afirmación a la película 300 del Batalla de las Termópilas, porque ahí con fuerzas disminuidas, pero con gran inteligencia y conocimiento del territorio, López prevalece sobre los porteños. El Mío Mío es una plantita que envenena a los caballos, y López a la Valle, que era un gran militar, lo lleva a campos donde existía ese pasto, la Valle, buen militar, pero desconocedor de la realidad, termina perdiendo 600 caballos. O la batalla de Puente Márquez, que consolida el federalismo, donde, por ejemplo, utiliza los caballos tullidos, López, y le pone paja en la cola y lanzas al frente, y hace una especie de torpedos que rompen las líneas de la Valle y le permite la victoria. Después, bueno, todos los tratados constitucionales, la reforma de la Constitución de 1819, la primer reforma federal, que fue una reacción de Santa Fe, como parte de la Liga de los Pueblos Libres, a la Constitución Unitaria que había establecido el Congreso de Tucumán. Eso va a estar reflejado en un capítulo, y después la visión latinoamericana. López es un hombre que se formó y se relacionó con titanes, se relacionó con San Martín, los blandengues se formaron con el apoyo de los granaderos a caballo, se formó con Belgrano, que en las guerras por la independencia lo convoca López, y López participa en las guerras del Paraguay. La relación con la banda oriental del Uruguay, que logra la independencia, podríamos decir, del imperio cisplatino, de los portugueses, a partir de la intervención también de López, la relación de López con la defensa de la soberanía de Malvinas. Cuando los ingleses toman Malvinas, Argentina no estaba constituido como federación, no se había dictado la Constitución del 53, y el gobernador de Buenos Aires, que hacía a las veces representante de las provincias, que era Balcarce, lo informa a los gobernadores, y es López el que hace el reclamo, demostrando que Argentina, aún sin Constitución, ya era un país federal, y hoy es uno de los antecedentes que nuestro país esgrime para defender la soberanía de la Argentina. ¿Cuántas cosas que, a ver, en la escuela no está previsto este estudio? Porque uno lo estudia muy light, muy light, digamos, lo de López en la secundaria o en la primaria es como una pasadita como para tener una referencia, y no se ha profundizado. A ver, yo creo que eso es un error que tenemos los argentinos, no podemos tener un futuro si no conocemos el pasado, si no amamos el pasado, si no sabemos de dónde venimos, y no rescatamos estos líderes que han plantado banderas, como decimos, del federalismo, de la defensa, de la soberanía. Qué lástima que la educación, que tendría que ser el pilar para la construcción de nuestros chicos, de nuestras generaciones, no se haya detenido en un capítulo tan importante como el de López. Mirá, coincido plenamente con vos, y me parece que es tiempo, incluso tiene una vigencia muy actual la discusión federal. Hay gobiernos que hicieron algo, reconozcámosle a José María Berné la intención, al menos, de ponerlo a López en el escenario provincial, el rescate de la bandera. Hay que reconocerle a este gobierno que hizo una convocatoria a gobernadores en los 200 años, pero hay mucho más para hacer. Yo la verdad que diría que estos 200 años deberían servir para que en las escuelas de la provincia se enseñe López. Para que en cada escuela se designe un aula con el nombre del brigadier, estimulando este espíritu federal. Porque López no solo es una pieza de nuestra historia, es una pieza de nuestro presente. Hoy estamos discutiendo con el gobierno nacional que nos quiere detraer 8.500 millones de pesos, que son 3.000 pesos por habitante, y eso también es parte de la discusión federal. Que todos los argentinos sostengamos el sistema de transporte de Lamba, de Capital Federal y Gran Buenos Aires, tiene que ver con el federalismo. Que en la ciudad de Buenos Aires la justicia la sostengan las provincias, tiene que ver con el federalismo. Cuando nosotros vemos que en Buenos Aires AISA recibe 20.000 millones, tiene que ver con el federalismo. Por eso es tan importante la vigencia de López. Entonces, será este martes 31 de julio, ¿dónde? A las 11 horas en... En la Sala Maréchal. En la Sala Maréchal. Y un agradecimiento especial a dos colaboradores, ¿no? En primer lugar, a Rafael Bielsa, que nos ha prologado el libro. La verdad que Rafael siempre ha sido un hombre muy generoso conmigo, y hemos charlado mucho sobre el brigadier. Y a Hugo Lazzarini, que ha ilustrado el libro. Realmente, yo creo que va a ser un libro muy útil. Muy útil para aquellos que realmente entiendan que es muy importante conocer la historia, como vos dijiste, para saber dónde estamos en el presente y ver cómo caminamos hacia el futuro. Ojalá que esto, a ver, no termine solamente en una presentación, un libro, sino que el Ministerio de Educación tome esta iniciativa y prevea a ver cómo se puede incorporar dentro de todo lo que es el plan de estudio en la provincia, la incorporación de un capítulo especialmente para el brigadier. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Un saludo a la audiencia. Gracias a vos. ¡Gracias!